Las pirámides de Giza, uno de los lugares más famosos de Egipto, están experimentando renovaciones. Se trata de un impulso para ayudar al resurgir de la industria turística del país. El proceso incluye limpiar las ruinas, poner en marcha más medidas para evitar que las personas las deterioren y organizar a los vendedores callejeros. En 2015 a Egipto tan solo llegaron un millón de turistas, la cifra más baja en varios años. Alrededor de un tercio de los registrados en 2010. Una de las razones principales es la prohibición implementada por Rusia tras el derribo de uno de sus aviones cuando cruzaba el Sinaí en octubre de 2015. Egipto espera que la prohibición se levante a finales de este año. Todo Egipto está experimentando algún tipo de renovación, desde las pirámides hasta las estatuas de los puentes en el centro del Cairo. Estamos intentando enviar un mensaje al mundo de que cuidamos nuestro patrimonio, para que los turistas puedan llegar y apreciar estos importantes lugares. Egipto ha destinado más de 30 millones de dólares a la restauración de las pirámides. El proceso incluye la construcción de nuevas entradas, un cine panorámico y un tren eléctrico para transportar a los visitantes a lo largo de esta zona tan inmensa. Las autoridades quieren centralizar a los vendedores y el proceso de alquiler de caballos y camellos. También planean incrementar la presencia de agentes de seguridad. Necesitamos implementar un programa de seguridad más estricto. Emplazaremos señales que expliquen claramente las normas. En algunos lugares se prohibirán las fotografías, en otros escalar no estará permitido. No solo se trata de intentar escalar las pirámides. Algunos visitantes causan desperfectos en los lugares al intentar escribir en ellos. En febrero se prohibió de por vida la entrada en Egipto de un turista alemán debido a que escaló hasta la cumbre de la Gran Pirámide. Egipto espera finalizar su proceso de renovación antes de que los turistas comiencen a llegar, con suerte, a finales de este año. CCTV en Español